Títulos, Noticiero 2, Interjubilations. Los cordobeses ya se pueden jubilar por internet, así lo indicó en la presentación oficial el Ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. El sistema está disponible para los afiliados que tengan aportes integrales a la caja. El sistema corresponde al régimen general de salud y docencia y próximamente se incorporará a los trabajadores de la policía. Choripol, los choripaneros de Córdoba podrán trabajar normalmente durante el show de Paul McCartney, así lo estableció el Secretario de Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba. Recordemos que McCartney pidió que no se venda carne en su show. La prohibición alcanza al predio del Estadio Kempes. Los demás espacios se podrán comercializar de manera normal. Clásico sándwich de los cordobeses. Superpeajes. Desde hoy rige el aumento en los peajes de las rutas de Córdoba, sean provinciales o nacionales. La perifa de las rutas más transitadas alcanzará los 20 pesos. Un vocal del ERCET manifestó que el aumento es exagerado e ilegal. Los automovilistas protestan por el calamitoso estado de las rutas más caras del continente. Desde tumbos varios, se registraron distintos accidentes y percances sobre la cada vez más deteriorada e intransitable Ruta Nacional 60. Entre Danfunes y Quilino tumbó un Ford Fiesta. Y entre Avellaneda y Villa Gutiérrez, una Toyota Hilux también tumbó. Se investigan las circunstancias de estos accidentes, pero se presume que mucho tuvo que ver las incremencias del tiempo y el estado de esta cada día más intransitable Ruta Olvidada por todos los gobiernos en sus distintos estamentos. Equipos para Bravo Víctor. La Sociedad de Bomberos Voluntarios adquirió para el uso del cuerpo activo un total de 5 equipos completos, ser utilizados en el combate de siniestros domiciliarios e industriales, un costo de 17.900 pesos cada uno. Se suman a los 7 ya adquiridos meses atrás. El 80% del equipamiento es importado. Y se trata de una inversión en seguridad que con mucho sacrificio impulsa a esta sociedad de bomberos voluntarios. Vence cuota automotores. Mañana vence la cuota única o primera cuota del automotor. Los contribuyentes que opten por cancelar su obligación mediante el pago de la cuota única y se encuentren adheridos al cedulón digital, tendrán un descuento del 10%. Lectores agradecidos. La Biblioteca Popular Mariano Moreno en la última feria del libro adquirió más de 190 libros de variado género gracias al aporte de la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y a los socios que mensualmente pagan sus cuotas. Los libros están a disposición de los socios y público en general que pueden hacer uso de los mismos sin cargo en la sala de lectura de la institución. Para el aguinaldo, el municipio podrá hacer uso de la cuota 24 del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante y permitirá que con esos fondos se pague el aguinaldo al personal municipal. Seguidillas de accidentes. La de ayer fue una jornada plagada de accidentes sobre la Ruta Nacional 60. A los ya citados se sumaron un accidente ocurrido en proximidades de Avellaneda donde el conductor de un Peugeot 408 cambió el control del rodado cayendo al lecho del arroyo que pasa en el sector. Luego en el kilómetro 824 de la misma Ruta 60 por causas que restan de terminarse, chocaron frontalmente un Renault 12 y un Chevrolet Corsa no registrándose en ambos casos heridos de consideración y solo daños materiales. La lista de accidentes continuó con uno registrado en proximidades de Chuña donde el conductor de un rodado perdió el control y tumbó. Y al promediar la hora 23 en la intersección de las calles 25 de Mayo y Domingo Cabrera un Renault 12 chocó una motocicleta con dos ocupantes uno de ellos mujer que resultó con fractura expuesta de sus miembros. Se investigan los orígenes de esta larga lista de siniestros ocurridos en la víspera. Se viene el 4x4 Trophy. El Norte Cordobés será sede del desafío 4x4 de clubes que llevan a cabo este tipo de actividades en vehículos de tracción integral. Los distintos caminos, senderos y cauces de ríos se dan al escenario de esta convocatoria a nivel nacional que se lanzaría en los próximos días. Títulos Noticiero 2